¿Qué es la carretera? Son las carreteras las que logran la unión entre la zona de producción agrícola con la zona de consumo, la zona urbana donde compran los productos agrícolas. Y es por eso que una región tan grande como Piura requiere una serie de vías de integración vial. No solamente las conocidas como son la carretera Panamericana Norte, la que une Lambayeque con Piura, con Tumbes, que es la más conocida. Si no, Piura es una región muy grande que tiene zonas altoandinas, tiene regiones dentro de la misma región Piura que necesitan accesibilidad. Y este tipo de carreteras son las necesarias. Por ejemplo, la longitudinal de la sierra. Esta longitudinal de la sierra que queremos que conecte desde el norte con la frontera con Ecuador hasta el sur con la frontera con Bolivia, con Chile, pasa y atraviesa Piura. Y esta es parte de ello. Une Ayabaca con Huancabamba. Y ahora vemos que ya tiene otras características. Son un proceso gradual. Antes era una trocha, ahora ya tiene una carretera con un pavimento asfáltico. Y seguramente, y seguramente, en la medida que más adelante haya más tráfico, sube a otro siguiente nivel de solución. Y adicionalmente a ello, conectar las provincias por la sierra, tiene que conectarse con ejes transversales hacia la costa. Y es por eso que también, paralelo al trabajo que se viene haciendo en estas carreteras, es la construcción de la carretera a Canchán, que lleva hasta Piura. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Las carreteras son el equivalente a todo el sistema de venas que tiene el organismo, que es el que lleva los nutrientes, el oxígeno. Por eso es tan importante las carreteras como complemento a todas las obras. Así que, contento y feliz de estar aquí con la autoridad regional, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el responsable de estos proyectos que son de tanta trascendencia para las regiones. Y obviamente también saludando a los congresistas que nos acompañan el día de hoy. Así que juntos trabajemos en este esfuerzo. El único problema es que las carreteras son muy caras. El kilómetro de carretera es un costo bastante elevado, pero es una necesidad que hay que atender. Y así que, por eso hay diferentes tipos de soluciones que estamos viendo gradualmente y siempre coordinando con toda la población. Así que, muchas gracias, Huancabamba, por permitirnos estar aquí y poder ir entregando de manera gradual y progresiva obras que son la base del desarrollo de toda la provincia. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.